Echan a andar los cronómetros, señoras y señores. El toque para Adrián Aldrete. Aquí este lateral siempre de buen servicio. Manda el centro al área, la posibilidad en el contacto. Quedó cerca entre Méndez. Ese tipo de jugada, así que por cierto, la afición no quiere que lo vayan a vender. Aquí viene Orbelín Pineda, listo para sacar el disparo. El balón con potencia, sí Alonso, pero se termina yendo desviado de la portería de los Pumas. En el medio campo ya la ganó Méndez. Ahí lleva solo a Orbelín Pineda. Viene el primero, se quita el arquero. Orbelín define sí o no. El servicio no. Cruz Azul está dejando ir la primera. No entiendo por qué no se termina animando en ningún momento Orbelín Pineda. Para buscar el marco de los Pumas. Estaba cantado prácticamente el 1 a 0. No, no, ni yo entendí. Aquí buscando a Carlos González. Atacan los Pumas. En el fondo Igor Lichinovsky trató de sacar el balón. Ahora Carlos con este tiro centro. La posibilidad que quedaba abierta porque llegaba Pablo Barrera para tratar con la punta del zapato. Está encontrando mucho espacio la máquina por este costado y por el centro. Y recuperando los balones de manera muy pero muy fácil. Aquí Baca que ya toca dos dentro del área. Esperan servicio. ¡El remate de cabeza! A Caraglio le están quitando el gol. Y es su propio compañero. Y es el mismo Orbelín. Y en este momento platican. Y le dice Caraglio. ¿Para qué le metes la cabeza si el balón ya iba a la portería? Aquí la repetición. Vean. El balón volaba aunque estaba atrás el defensor de los Pumas. Pero el que termina resolviendo en términos defensivos es el propio compañero Cruz Azulino. A ver, vamos a ver la repetición. Me parece que al final debería de moverse un poco más. Buscarle por el otro costado atrás de González. Me parece que hasta ahora muy poco de Iturbe. Iturbe desaparecido. Otro error. Caraglio. Aquí la cede. Méndez con el tiro. Saldívar con las piernas. Mina es el que presiona y agobia al equipo de los Pumas. Pedió una falta Edgar Méndez por aquel costado. Dice nada. Karen Janet Díaz, el árbitro asistente. Y después viene el balón para Pablo Barrera por el centro. Puede ser esta para los Pumas. El balón que pasa todavía en el disparo. Por fin apareció Víctor Malcorra. Pero al momento de la ejecución final, Kikín la manda muy, muy, muy distante de la zona real de peligro. Y ya comentábamos lo que le puede suceder a la máquina, si no concreta. Una jugada aislada por parte de Pumas. Cambio de frente para Barrera. De nosotros. Un hombre que también le ha hecho falta, por supuesto, a la máquina celeste de Cruz Azul. El arranque que tuvo Elías. El torneo fue maravilloso. Aquí está Caraglio con el tiro de Sur del Pollo. En el fondo apenas con el guante derecho. Y la rearmaron bien en el toque por derecha, dejando para Méndez. Este con Caraglio controla y un choque. El árbitro. El árbitro está marcando penal. A favor del Cruz Azul. Prácticamente con este cobro nos vamos a ir al descanso. Aquí está Caraglio con el tiro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la máquina! Así que, malcorra o Barrera. Zurdo o diestro. El árbitro da muchas recomendaciones. Pues si hay foul, lo marcas y listo. ¿Para qué tanta recomendación? Tarda en reanudar el partido. Vamos a ver. Oportunidad para Pumas. Viene Barrera. ¡Corona reacciona! Porque Barrera tiró a puerta. Quiso sorprender a Chuy Corona. Pero Chuy Corona y sus 38 años de edad. Y sus 600 partidos. Todo descompuesto. Bueno. ¿Quién será? ¿Ayotún o Aldrete? Es el peruano. ¡Sólo el remate! ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Lo metió Caraglio! ¡En un buen remate de cabeza! ¡El balón está en la red! Caraglio está llegando a nueve goles. González allá va a Lichnovsky por él. Le van a hacer el dos contra uno. Toque para Iturbe. Penalty. ¡Esto es penalty! ¡El árbitro marca penalty! Cuando le dieron el balón a Iturbo. Y lo bajaron. Allá viene Barrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De los Pumas! ¡El balón está en la red! ¡Movimientos en el área! ¡Viene el centro! Allá va González. No logra conectar. También iba Quintana. Llega Mozo. Rescata el balón. Lo juega en corto. ¡Y Iturbe mete su centro peligroso! ¡Ahí está Chuy Corona! Desviando la pelota. ¡Yotún! Logra meter el centro peligroso. La pelota se pasa. ¡Cabecita! ¡Y ahí está! ¡El guardameta! ¡El Pollo Saldívar! ¡Estamos en tiempo de reposición! ¡Todavía queda algo de tiempo! Cabrera mete el trazo. ¡Solo allí! ¡Pegó en el travesaño! ¡Casi el autogol! ¡Casi el autogol de Pablo Aguilar! ¡La pelota da en el travesaño! ¡Corona se había lanzado! ¡Pero no iba a llegar! ¡Lo tiene Mozo! ¡Mozo hace la finta! ¡Mozo mete tiro! ¡Lo pegó en Lysnovski! ¡Insiste el equipo de Pumas! ¡González falla! ¡Todavía está rechazando la saga! ¡Cómo falló González! ¡Cómo falló Cocoleizo! ¡Quiquín! ¡Quiquilazo! ¡Ahí viaja el balón! ¡Silva! ¡El árbitro! ¡Y la gente! ¡No sé si aplaude!